cuando es el primer contacto que tú tienes con alguien no sé si es una persona o un grupo abiertamente nace en chats el famoso y a raza hispano el irc el irc por favor yo no decía adolf hitler mola yo decía hola olvidona claro currando al final acabé currando en el ciber este pues imagínate está todos los días ahí metido y fue cuando me encontré pues al principio eran salas de segunda guerra mundial de verma oria de historia alemana cosas así pero había nix por ahí guderian yo no sabía que era eso de guderian un general muy famoso de los alemanes von manstein así romel 88 romel es salvable romel es salvable romel es salvable bueno de hecho yo estaba dentro de su mundo lo consideraba un traidor asqueroso claro o sea fíjate si es salvable y hitler también con hitler también a que lo considera un traidor asqueroso sí sí claro claro de hecho eso lo sabemos porque partieron la guerra no 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 o sea si no me dieron la orden de enterrarlo con todos los honores militares y el tema de que lo habían asesinado ellos mismos romel no fue una ejecución en una ejecución de los alemanes sí pero digo pero no se dijo como tal no dijo que había sido caído en combate y lo no se ejecutó como traidor a un amigo hostia pensaba que sí eso lo sabemos que ya se había sabido ese primer momento que gilero ejecutó como traidor al rey a hostia bueno romel es que hay personajes muy interesantes en áfrica y un genio militar y un tío hasta que le fue mal pero pero también se aprovechó de su amistad porque era muy amigo personal de hitler indudablemente eso le facilitó mucho la carrera bueno cualquiera que se acerque al líder siempre le facilita todo empiezas a ver nix así no dices coño y empiezo a hablar con ellos hola pues sí me caían bien era gente aparte me hablaban actuando el sesgo este de confirmación de cosas pues bien sí y aparte me hablaban en términos amigables del ejército alemán de lo valientes que eran que eso es verdad de lo combativos que eran que eso es verdad de los buenos militares que eran que eso es verdad o sea eso esto insisto insisto en esto porque insisto importante señalar las cosas que son verdad o sea ese discurso de si es nacido malo mal vamos por ahí porque eso refuerza de alguna manera ese discurso y empezamos a hablar bueno pues hay igual me tiré con estas conversaciones y tal en unos dos años que yo cuando estoy seguro que en esos dos años la ideología se fue metiendo poquito a poco el tema del holocausto fue lo último lo último que el tema del holocausto y los judíos fue lo último que apareció por ahí yo cuando llegué hasta ahí a ese punto a hitler pues lo consideraba un líder muy sabio amado por su pueblo que había luchado pues por defender su patria etcétera 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 y claro ahí ya era evidentemente igual no nací nacional socialista al uso pero sí bastante hitleriano joder hitler que admirable no que lo que hizo la esta revolución tal que hay que reconocer que a ver hitler de dónde viene hitler hitler no venía de una de la alta aristocracia alemana ni hitler pasó hambre como un perro y me parece bastante admirable y me lo parecía entonces que un don nadie porque era un don nadie simplemente con su con el poder de su palabra al principio al principio lo sí es verdad que recibió apoyos de gente muy adinerada pero el punto de partida no fue ese y esos días de empezar desde el suelo y acabar siendo canciller del país más poderoso de alemania llama la atención que ridiculizar lo que provoca es eso unir a al grupo evidentemente es que eso se sigue haciendo hoy día que es como que no no aprendemos macho o sea hoy día no con los nazis pero sí con gente que no es nazi pero tiene cierto tufillo me atrevería simpatías no sí que tiene ciertas partes de su discurso como que recuerda no ligeramente yo digo mucho eso de la historia no se repite pero rima no se repite hoy día en el poder porque no se puede hablar y eso es una carrería pero bueno hay cosillas hay puntos comunes luego hay otros que no tienen nada que ver por supuesto pero eso siempre el populismo que al final coño los nazis sean populistas o sea que es lo que preocupa al populacho pues esto 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 lo solucionamos nosotros tranquilo eso es el populismo de abcd o sea que el de rux hacía y que y que y que hacerlos que están en el poder hoy joder un bolsonaro es un populista en brasil es un tío que dice lo que la gente preocupaba y y hasta que luego pues ya veremos ahora que no sé qué va a pasar pero al final son populismos y genera o los nazis era un gran populista empiezas a ya veo que radicalizarte un poquito más giller molaba claro y entramos en judíos y holocausto que es como ya la parte definitiva no antes de eso yo creo que sobre los 18 años ya tomé contacto con gente de carne y hueso me los encontré por internet también vale lo típico de dónde eres tú de galicia yo hostia pues yo también era vamos la primera vez que me encontraba porque galicia no hay no hay cuna de este tipo de grupos mira que está el ferrol francisco siempre pues ya te digo yo que a día de hoy ahora no sé cómo estará pero no es un sitio de poder no es como madrid no es como valencia no es como barcelona y eso que digas barcelona sí barcelona hay un montonazo curioso barcelona hay un montonazo de hecho igual ahí está más que en madrid no sé si no lo hubiera dicho y aparte ahí bueno iba a decir nada la librería europa y tal pero es que madrid también hay o había sus tiendas y tal pero es normal una ciudad cuanto más grande es pues más posibilidades de que de que tal y quedas con alguno de ellos ya en persona estos en persona qué estética tenía esto en esa época qué estética sí pues parecías ya nazi o skinhead o algo así o no sé a ver el tema este de los nazis los skinheads es un poco lo primero que te encuentras lo primero que te atrae y la mayoría se pasa unos años siguiéndose estética luego te das cuenta que no tiene nada que ver con las ideas de que acabas viéndolos como una moda urbana del sistema para demonizar a los auténticos nacionalsocialistas y lo acabas dejando no yo llevando esa estética la típica bomber las botas estuve pues nada 23 años y ya es mucho y si cuando conocí a estos chavales pues iba como mucho con la bomber con mi cabeza rapada y poco más o sea no llevaba ni simbología ni porque en galicia como duras dos días no como ya ves hay una esvástica en la cazadora no es que también no es poca cosa no y bueno tomé contacto con ellos era gente había un poco de todo eran no eran muchos eran cinco o seis era un grupo compacto se conocían de muy tiempo atrás y montamos una página web y un grupo que se llamó resistencia área que fue bastante aquí aquí ya fue bastante famosete el grupo ese sí porque por la página web el nombre no engaña no el nombre iba directo al tema había una que se llama nuevo orden que era la que cortaba el bacalao que era vamos en habla hispana la que más tráfico atraía y nosotros llegamos a ser la segunda hostia o sea que sí porque la estamos actualizando constantemente metiendo libros los que los escaneábamos libros del palo nacionales socialistas inéditos no se encontraban no se encontraban en ninguna otra parte hicimos una biblioteca ns muy muy pro o sea muy muy buena muy contigo podéis haber utilizado esto para el bien en ese caso o sea nosotros lo que considerábamos es que teníamos o sea nuestro deber con nuestras pocas herramientas era despertar a la mayor cantidad posible de camaradas dormidos por culpa del sistema entonces claro era a través de la lectura por eso te digo que por la lectura no sé si te radicalizas yo siempre digo que cuando llegué a esos libros ya estaba radicalizado ya no había nada que hacer por mí y por eso me parece que lo he dicho muchas veces muy mal que se haya perseguido a pedro varela por el tema de vender libros o sea me parece o sea no puedes ir de demócrata por la vida y defender algo así o sea no puedes me parece una contradicción mayúscula y sobre todo por eso porque esos libros son en realidad son inofensivos o sea de hecho es curioso porque hay un libro que tengo en casa que se llama el mito de los seis millones que ya ese título ya deja claro por dónde va para la gente que no lo sepa estamos del holocausto no de los muertos en teoría en teoría bueno y sí 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 y sí y sí ese libro tú lo venderías yo se liberó decía que cuando llegásemos al poder teníamos que enseñarlo en las escuelas porque se encargaría de limpiar de un plumazo todas estas mentiras que se han dicho sobre el nazismo y ahora digo que habría que seguir enseñándolo en los colegios es fundamental que en este caso para saber cómo funciona la manipulación para ver cómo funcionan sus cabezas sí un poco lo que tú has dicho y si es que ellos no son conscientes de que te están manipulando no ellos son ellos lo que o sea yo lo he dado charlas yo he dado charlas a chavales de 15 años o sea hay chavales ahora mismo que están metidos en ese mundo y vete tú a saber si se meten en mi canal de youtube a insultarme y a hatearme que están ahí porque yo los he metido ahí eso es así y yo eso me lo voy a llevar a la tumba también te digo que menos mal que eso es lo peor que he hecho dentro de ese mundo no he dejado a nadie en sillas ruedas ni he salido por ahí de cacería ni mierdas de esas vale pero yo cuando adoctrinaba a esos chavales mi pensamiento era que los estaba liberando sí sí para hacer un bien para el igual que un yihadista cuando le enseña la nueva fe a un islam que está ofuscado no por esa falsa religión que le han metido en la cabeza suicidan convencidos cuando explotan la bomba están pensando es lo mejor que puede hacer por el mundo y por mí efectivamente igual al que se metió en la mezquita y se cargó a 54 tal que dijo que era un hombre un hombre blanco normal que sólo luchaba por su pueblo es lo mismo es lo puto mismo tío y no tiene nada que ver la ideología ni la política ni nada y toda esa estructura todo lo que lleva que no quiero decir que esto es como si te digo si empiezas a fumando porros te vas a acabar metiendo heroína en vena no si empiezas dentro de estos círculos no tienes por qué acabar haciendo algo violento por supuesto que no por supuestísimo que no puede ser que te mueras pues creyendo que que hilder no mató a seis millones de personas no mandó su gobierno o bajo su gobierno que no hubo ni solución final ni para no te metes con nadie ni molestas a nadie y ya está pero sí que puede derivar en ese tipo de acciones